Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes para compartir un momento así especial para la planta Santiago, la producción y la entrega de la unidad de 600.000. Quiero agradecer la presencia de Marcela Barriero, nuestro presidente y CEO de Daimler Trucks México, y principalmente ingeniero César Toledo, gerente nacional de transporte de Coca-Cola Fensa. Muy bienvenido, muchas gracias por su presencia. A todo el equipo directivo, a todos los colegas de Daimler, Freightliner, que están colaborando para la realización del evento, y desde luego a los medios de comunicación, un muy bienvenido a todos. Nuestra casa es su casa. Llegar a la unidad de 600.000 es un claro ejemplo de la fuerza, determinación y capacidad de adaptación que tiene todas las personas que forman parte del equipo Planta Santiago. Y para mí específicamente, es un gran orgullo ser parte de esta familia y de ser parte de este momento que entra ya en la historia de la nuestra planta. Planta Santiago es reconocida como la más flexible planta, no solo de Daimler Trucks en Norteamérica, pero también de toda la Daimler en el mundo. Basta mencionar que las 600.000 unidades que se han fabricado aquí han sido completamente distintas una de la otra. A lo largo de la nuestra historia, que empezó en 1969, hemos asimblado muchos tipos de camiones. Es precisamente esta flexibilidad que nos ha hecho más fuerte y ha traído cada vez más producción para nuestra planta, para nuestra localidad. Si hiciéramos un viaje histórico por la planta, veríamos con claridad que conforme al pasar del tiempo, la producción que tenemos asignada ha crecido año a post-ano, hasta que nos convertimos ahora en un punto clave dentro de la estrategia de Daimler Trucks en Norteamérica. Hoy por hoy, producimos más de 990 unidades por semana, bajo los más altos estándares de calidad, manufacturando unidades clase 6, como el M2, clase 8, como Columbia, Coronado y el Cascadia, el Nuevo Cascadia. Estoy convencido de que esto es solo un logro, dentro de mucho más que seguiremos construyendo, con toda la pasión, el compromiso del mejor equipo que se puede abrir. Ahora me gustaría invitar a que también nos dé unas palabras, Marcela Barreiro, presidente y CEO de Daimler Trucks México. Es un orgullo para mí poder estar aquí en Planta Santiago, mi primera vez como presidente y CEO de Daimler Trucks México, el lugar en donde entré hace 13 años y me tocaba venir a trabajar aquí a este corporativo. Además, es uno de los primeros eventos presenciales que tenemos, entonces agradezco a nuestros amigos de la prensa que siempre nos acompañan en los momentos más importantes, por supuesto la hospitalidad de la planta Santiago, que siempre nos sentimos como en casa y por tu presencia César, muchísimas gracias también. La producción de la unidad 600 mil refleja esta huella que estamos dejando en el país. Las plantas de Daimler Trucks en México son referentes para la marca en el mundo, no solo por su equipo y los procesos, sino por la excelencia en su operación. En Planta Santiago tienen la responsabilidad de la producción de camiones con la tecnología más avanzada. Hoy con mucho orgullo podemos decir que el 82% de nuestros clientes en México reconocen a Freightliner como la marca líder en tecnología. Ojalá y ese número también siga subiendo. Pero para nosotros la tecnología va acompañada también de los más altos estándares de calidad y esto lo confirman los clientes de México, pero también en otros países. En algún evento hace poco nos comentaba justamente Jeff Allen que los clientes en Estados Unidos piden que sus unidades sean producidas en México y eso para ellos ya tiene un valor agregado. Eso es un orgullo que compartimos. Doy la bienvenida oficial al ingeniero César Toledo, nuestro gerente nacional de transporte de Coca-Cola, FEMSA. Qué orgullo que contigo y con su empresa estemos haciendo este evento y esta entrega de la unidad 600 mil. Gracias por la confianza depositada en la marca. Sabemos que el mercado cada vez está más competido y que han elegido comprar nuestros camiones Freightliner por muchos años pues nos llena de orgullo y de muchísimo compromiso y cuenta con ello. Muchas gracias. Te ofrecemos la mejor atención, el servicio que puedan recibir y que sigamos trabajando como esa gran familia que siempre nos sirve. Hoy Coca-Cola FEMSA recibe el mejor camión del mercado, pero también recibe un esfuerzo, el compromiso y la dedicación de todo el equipo de planta Santiago y de corporativo que siempre vamos a trabajar unidos para lograr que nuestros clientes obtengan lo mejor de la marca. Entonces, quisiera invitarte, César, también a Carlos, por favor. Gracias a todos por seguir esta entrega tan importante que nos mantiene y mantiene a México en movimiento. Sin duda, algo muy importante para nosotros es el ciclo de vida de nuestros activos. Nosotros al momento de elegir la marca siempre pensamos en ese servicio post-venta que nos pueden ofrecer. Siempre nos acompañan desde que diseñamos el camión o tenemos ciertos requerimientos especiales para la parametrización. También nos acompañan siempre en los momentos donde requerimos al equipo de post-venta, al equipo de garantía. Y tenemos una gran, gran, gran calidad en el producto. Entonces, esto a nosotros nos enorgullece porque nuestras unidades pueden estar transportando los productos y poder llegar a nuestros clientes sin contratiempos. Les agradezco mucho la invitación, estamos muy honrados de poder ser elegidos dentro de todos sus clientes como el especial, en este día tan especial para ustedes. No quiero dejar pasar la felicitación a toda la gente que elabora en esta planta. Sin duda, sin ellos no podríamos llegar hoy a festejar este día con ustedes por la unidad 600.000. Toda la gente que trabaja en el back office, sin duda, en los corporativos, en las oficinas administrativas, son parte fundamental de este resultado y poder haber llegado a la unidad 600.000. Nuevamente, Carlos, muchas gracias. Gracias por la invitación, Marcela. Y enhorabuena. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.